hola hola buenos días miren tengo semillas semilla de calabaza compramos por ahí me habían pedido el vídeo de cuando hice las semillas tostadas con con chile me pidieron semillas con sal y limón un vídeo de semillas con sal y limón así que vamos a hacerles el vídeo miren fui por un limón y les enseño fui por un limón y me puse a cortar los racimos aquí tenía seis se me cayó uno por ahí se puede ver por otro lado se me cayó uno ya cuando los tenía abajo por andar sacando una foto ese tenía seis este racimo tiene siete ya se imaginan cuánto pesa este racimo lo corte los corte porque van a quebrar las ramas se está haciendo un poco de viento este racimo creo que pesa como un kilo a un kilo y medio y todavía no habían crecido todo pero decidí cortarlos están en ramas delgaditas desde arriba se doblaron y tienen más entonces los cortamos para que no nos vayan a quebrar las ramas del limón que ya nos ha pasado así que fui solo por uno y decidí cortarme dos racimotes vamos a estar usando solamente uno tengo dos ajos voy a hacer nada más la mitad de la semilla voy a dejar la otra mitad para hacerlas con chile y voy a usar media cucharada de sal así que yo voy a estar moliendo aquí la la sal con los ajos porque es sal de la martajara sal de grano sal de mar así que voy a estar moliendo aquí mismo vamos a exprimir el limón yo creo vamos a poner un poquito de agua vamos a poner aquí las semillas ponga sal al gusto sal al gusto para que no se le vayan a salar es como lo de un doble que desemos nosotras voy a hacer lo de un litro miren ya las pusimos ahí la sacudimos porque tienen como tamo como pellejito que les vuelan dos a para las limpiamos aquí tiene un pedacito pegado es de la tripita de la calabaza ya tengo aquí el limón partido miren qué bonitos están especial para hacer limonada y sale bien bien buena estamos a quitar las semillas de limón sino también se van a apostar ya van tres cuatro cuatro semillas vamos a ver de acá cuántas salen pero no vamos a necesitar poner agua porque el limón nos va a dar suficiente para para revolverla miren dejen quito las semillas las vamos a quitar todos sino también van a salir las semillas del limón toscadas déjenlas aquí ya las quitamos ok vamos a ponerle bien la sal vamos a echarla acá vamos a mezclar bien mezcladas las vamos a dejar unos dos minutos para que la semilla absorba un poquito el limón y la sal para que lo consuma ya les dimos esos dos minutitos tenemos un comalito por aquí calentando y luego la mano calambrada tarde dos horas trapeando miren trapeando mi piso es negro negro gris carbón es color carbón y está bien bien grande y luego tarde una hora planchando entonces traigo la mano calambrada ya esto me hizo tarde para venir a hacer el video lo vamos a poner un ratito tarde nos vamos a poner no vamos a poner tan tan fuerte el comalito para que se vayan tostando poco a poco ahorita van a irse consumiendo el ajo y la sal pero tiene un sabor tiene un sabor bien bien bueno ya miren ahí se mira como se pusieron porque consumieron un poquito ya entonces ese es el el chiste ahorita se van a ir secando y no se hace porque la mezcla del ajo miren entonces yo creo esto vamos a como va a estar bajito a ver cuánto vamos a ver cuánto nos tarda para en la mano se me sigue temblando la traigo calambrada como les decía la traigo voy a tener que grabar con el con la mano derecha y voy a menear con la mano izquierda porque si la verdad la traigo bien acalambrada yo creo que es de la plancha de traer la plancha en la mano así que estas se tienen que estar meneando no se deben de dejar de menear para que no se nos vayan a quemar así la lumbre suavecita ahí siempre cuando hago cosas así ya ven que me pongo a contarles las historias porque me me recuerda que mi papá hacía mucho las semillas tostadas mucho mucho en el tiempo de que había tomatito de ese verde del chiquito de bolsa nosotros le hicimos de bolsa por la bolsita en la que crece como les he platicado allá en mi rancho nace solo nace solo le hicíamos en los tabaneros en donde las vacas se espiaban y en la tarde siempre hacíamos semillas tostadas mi papá lo hacía me daba y yo me enojaba porque las echaba y él siempre las tostaba antes de que yo hiciera las tortillas y le pasaba esto al comal y lo tenía que lavar yo caliente para poder hacer las tortillas y me acuerdo que yo me enojaba me enojaba porque yo decía que me lo ensuciaba porque siempre las tenía que tostar para comernoslas con las tortillas bien calientitas y con el chile chile molcajeteado chile en el molcajete porque nada más las voy a tostar no voy a comer no voy a comer porque ya comí les digo que se me hizo un poco tarde haciendo los otros y hacer y no grabé no grabé en el fin de semana pero si comí bien bueno no les grabé lo que anduve comiendo porque andaba bien bien ah como se dice cocinando de carrera de carrera pero por ahí les voy a cocinar después cierto voy a andar haciendo los videos que que me que me han andado pidiendo me pidieron un video de me habían pedido este video de semillas tostadas con limón y sal también me pidieron un video de caldo de chivo vamos a hacer por ahí el video de caldo de chivo no les digo cuando pero ahorita a ver si en esta semana no lo hice hoy porque no tengo no tenía verdura pero yo creo que lo voy a hacer como con ciruelas les voy a adelantar por ahí vamos a andar haciendo videos de comidas que no hemos hecho les voy a enseñar así que compre carne de chivo por ahí tengo bastante carne de chivo para hacerles unos cuantos videos así que ahora los voy a enchivar ya ven que aquí también le deje la la mitad más si miren nada más yo creo voy a hacer mole verde voy a molerlas para hacer oh el mole si me han pedido el mole de mole de guajolote ese ya me lo han pedido varias veces vamos a hacer por ahí tengo unos no son de mi rancho tengo por ahí unos guajolotes así que también los vamos a andar complaciendo con el mole de guajolote pero denme un chance denme un chance denme un chance un tiempecito ando un poquito lenta pero ando cansada ando cansada y eso que ahora no sembré no sé si no han visto que no les he enseñado la siembra ya luego les voy a platicar porque no sembré pero los pinzanes si ya tienen botones y flores les voy a andar enseñando la fruta de lo que de lo que ya tengo de todas maneras no les voy a enseñar tomates ni chiles pero ni calabazos pero si les voy a enseñar ya se están empezando a secar ya se ya se oye como suenan cuanto llevamos ya llevamos nueve vamos a parar un poquito para que no se nos haga tan largo porque ya están empezando a secar ya estuve platicando pero ya llevamos nueve minutos entonces para que no se nos haga el video tan grandisísimo y vamos a parar miren ya como las como las llevamos o las tenemos bien bajitas bien bajitas para que no se nos vayan a quemar y para que esten bien tosaditas parejas se tienen que dejar hasta que ah esta ya esta ya como una ahi esta ya trono esta ya trono esta ya trono oye oyen tienen que estar bien como tronadoras que no les van a quedar corredos porque entonces todavía están crudas déjenla ya empezaron a tronar ya ya se están tostando bien tosaditas voy a sacar esas para que se enfríen para que oigan como como están de tronadoras yo creo que ya le voy a apagar y ya nomas esta gruesa esta gruesa el comalito el tartoncito de comal para que no se vayan a quemar ya nomas con lo caliente se van a acabar de de tostar a ver pídanme pídanme un otro video de semillas ya vieron que ahí me quedaron semillas otra idea como quieren las semillas y estas semillas me las piden me piden que haga porque los queman en los carros trabajando dicen que están bien que salen bien buenas también las quise con chile por eso volví a hacer porque me pidieron me pidieron mas y luego esta semilla grande miren miren que rojita bien bien tostadita bien bien tostadita enrozanan ahí comiendo semillas que bonitos suenan ya pero no vamos a parar de menear hasta que ya se enfríe el tartoncito y no se van a quemar por un lado esta grueso el comalito de abajo oye como truñe si oye? bien bueno ya si ahora si ya están bien truñadoras asi que asi las vamos a dejar otras las vamos a echar acá en la tengo otra cazolita acá para ponerlas mmm también también bien buenas estas con un chile en el mocajete y unas memelas hechas a mano ya se imaginarán como están de buenas hoy ya oyen que truñadoras asi que ahi les dejamos este video de como tostar sus semillas con sal, limon y ajo porque el ajo les da un un sabor bien bien bueno asi que nos vemos en el proximo video y hasta la próxima